La costanera Juan Pablo II es el lugar que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes. Como siempre, al pie de la pantalla están mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETA, me han peinado en el Centro Integral de Belleza María y los anteojos son de estilo sóptica. Empezamos a presentar el material que hemos preparado para ustedes y contarles que durante los días 3, 4 y 5 de mayo se va a realizar en Empedrado una nueva edición de la Feria de los Artesanos Arandupo. En pocos días, 3, 4 y 5 de mayo, en la Plaza San Martín de Empedrado, vamos a estar desarrollando esta edición número 20 de Arandupo. Una feria que reúne lo mejor de la artesanía tradicional de Corrientes y de la región. Va a haber alrededor de 300 stands. Vamos a mostrar cuál es todo el producto correntino, pero también es importante pensar que la artesanía tiene esta particularidad de mezclar, por un lado, el arte, la tradición, la identidad. Y por otro lado, es una manera de fomentar el trabajo porque muchas de las familias que van a exponer allí viven de este trabajo. Entonces es necesario que la gente acompañe, que compre, que podamos entender el valor real que tiene la artesanía. Corrientes se destaca por diferentes disciplinas dentro de la artesanía. La talla en madera, la cestería, el manejo del cuero, la platería. Cada una de estas disciplinas o características van a estar presentes en Arandupo y vamos a poder dar el lugar y el reconocimiento que se merecen los artesanos correntinos. En un mundo que está todo tan automatizado y en el que la máquina ocupa el primer lugar, ¿cómo no valorizar esto que se hace con las manos? Exactamente. Cada vez se valoriza mucho más. Los países más avanzados rescatan el valor artesanal. Si bien es como que por un lado todo es más barato y todo viene de China o de otro lugar, nosotros valoramos todavía mucho más cuando algo se hace con las manos. Nosotros tenemos todas las disciplinas que te mencioné, también los tejidos y eso tiene un valor y hay que mostrarlo y hay que reconocerlo. Creo que la gente que viene a Corrientes y que con este fomento que se hace desde el gobierno provincial al turismo, lo que busca son las cosas que son auténticas y lo auténtico tiene que ver con esto en Corrientes. El extranjero es generalmente el que valora más. Valora mucho más y nosotros desde la función pública tenemos la obligación de fomentar y de sostener esto. Estamos trabajando justamente en la recuperación del Museo de Artesanía, que es un edificio muy antiguo, que tiene un mercado artesanal, ahora está cerrado porque está en obras, pero es fundamental poder generar estos puntos de venta y estos espacios de visibilidad para el trabajo de los artesanos. En muchos casos hay artesanías y hay tradiciones artesanales que están al límite de perderse. Aquí, por ejemplo, hay muy pocos de los que hacen cestería en Isipó, hay buenos, muy pocos. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que esto se mantenga.